Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54, correspondiente al lunes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaría y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo, y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que muera mi muchachito. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer, a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy, encontramos la segunda señal milagrosa hecha por Jesús en Caná de Galilea. El evangelista Juan nos narra cómo Jesús sana al hijo de un funcionario real. Una sanación similar a la narrada por los sinópticos al siervo del centurión romano. Sobresale en este milagro, como a diferencia de otros muchos, que este funcionario real no busca en Jesús signos o señales milagrosas extraordinarias, sino que de inmediato cree en la palabra del Maestro que le dice, vete, tu hijo ya está sano. El amor de este padre de familia por su hijo y su fe en Jesús, hacen posible la realización de este milagro a distancia. Y hacen posible también la conversión de toda su familia. En este tiempo de cuaresma, también nosotros somos invitados a creer con fidelidad en el gran poder y amor que el Señor nos tiene. Creer en que su palabra es fuente de vida y de esperanza. Creer con firmeza que la fuerza de nuestro amor, sumada a la fuerza de nuestra fe, son capaces de obrar grandes milagros. La cuaresma es tiempo de conversión, y no puede haber conversión si no hay fe. Supliquémosle al Señor, aumente nuestra fe como la del funcionario real del Evangelio, para poder convertirnos en testigos de la obra del Crucificado y Resucitado en nuestra vida. Oremos, Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos. Concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos, y que no le falten los auxilios temporales. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.